Lo nuestro no pasa de hoy Puedes llegar si quieres a donde estoy Y a tu amiga dile por favor que no llame Que quiero escuchar musiquita mientras te doy Y tú brillas pero tu corazón sigue oscuro Quiero hacértelo como el anterior Nunca pudo, a ti te miro a los ojos Yo no disimulo, estoy que te amarro y pa' perder este mudo Y qué tal si lo hacemos en la orilla Pa' mí te ves mejor cuando el sol te maquilla Esos ojitos tuyos del color del mar Me tienen delirando haciendo todo mal Así que dime si lo hacemos en la orilla Pa' mí te ves mejor cuando el sol te maquilla Esos ojitos tuyos del color del mar Me tienen delirando haciendo todo mal Pa' mí te ves mejor cuando el sol te maquilla Estoy en la arena Quítate la diadema y suéltate el pelo Y olvídate por hoy de tus problemas Si eres la cárcel, yo quiero mi condena Que se ha de por vida, mas tú corres por mis venas Ese cuerpito es deleta Y eso que ni hace dieta hoy Salió sin corazón, lo metió en una gaveta Pa' mi sal los domingos, los lunes vuelvo y peca Ponte bonita hoy, bebé que voy de calle Esto no pasa de hoy Puedes llegar si quieres a donde estoy Y a tu amiga por favor dile que no te llame Que quiero escuchar musiquita mientras te doy Ey, y tú brillas pero tu corazón sigue oscuro Quiero hacértelo como el anterior nunca pudo A ti te miro a los ojos, yo no disimulo Esto hay que llamar y pa' perder este modo Y que tal si lo hacemos en la orilla Pa' mi te ve mejor cuando el sol te maquilla Esos ojitos tuyos del color del mar Me tienen delirando haciendo todo mal Me tienen delirando haciendo todo mal Y yo no estoy como para el sol Y yo no estoy oscuro ¡Suscríbete al canal!